A continuación vamos a repasar este fenómeno lunar que se pudo disfrutar en gran parte del mundo. La llamada luna de sangre vista en América, Europa, parte de África. Un eclipse total que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite en un momento en el que éste está en fase de plenitud. Así se vivió la llamada luna de sangre. Muchísima gente sacó fotografías, subió videos también para que puedan apreciar este fenómeno de la llamada luna de sangre. Llamada así por el tono cobrizo que toma la luna cuando la Tierra se interpone. Cuando este fenómeno se da, el astro está mucho más cerca del planeta Tierra, a 358 mil kilómetros exactamente de distancia. ¡Gracias!